Nos encontramos en Ferroforma, el primer día de la Feria Internacional de Ferretería, y estamos con Eva Ramos y Juan Ignacio Pérez Nievas, de Coarco, la cooperativa canaria de ferretería. Coarco ha cometido en los últimos meses una serie de cambios y de reformas para afrontar los nuevos proyectos de futuro. Juan Ignacio, ¿qué cambios han sido estos? Hola, buenos días Marta. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos querido profesionalizar más el equipo que teníamos en Coarco. Se ha incorporado una nueva dirección comercial, que se incorporó en octubre del año pasado, y recientemente también, este año, se ha incorporado Eva Ramos, que nos acompaña hoy, que lleva otras áreas de la empresa, que no es el apartado comercial, sino supervisa las áreas de marketing, logística, medios, expansión de socios, etc. Bueno, hemos cambiado también el departamento de marketing, tratando de mejorar en ese aspecto, porque entendemos que hoy en día las cooperativas no solo deben mejorar, como tradicionalmente hacían, pues condiciones de compra de proveedores, etc., sino ayudar cada vez más a los socios en su proceso de venta, al cliente final. Por tanto, para nosotros, hoy en día la actividad de marketing es muy importante, y en ese sentido, pues hemos renovado el equipo del departamento. Bueno, también tenemos grandes proyectos a nivel interno, en Coarco, aparte de los acuerdos que tenemos a nivel nacional, y por tanto, bueno, pues estos cambios de personas y dentro del equipo directivo, nos van a ayudar a afrontar esos nuevos proyectos, ¿no?, que tenemos fundamentalmente para consolidar el presente año, que, bueno, que es un año todavía de crisis, pero precisamente por eso estamos obligados a reinventarnos, y a tratar de reconducir esa situación, y que aquellas debilidades que podíamos tener en el pasado, pues tratar de ir corrigiéndolas para poder ser más competitivos en el futuro. Actualmente, ¿cuántos socios tiene Coarco? Nosotros tenemos socios de pleno derecho, estamos en unos 130 socios, pero luego tenemos, con esa figura de socio a prueba, o asociado, digamos que son ferreterías que compran en las mismas condiciones que los socios de pleno derecho, pero que tienen otras condiciones, aunque también muy competitivas para ellos, estamos rondando los 160 socios en total, ¿no? Tenemos unos 30 socios en esta figura a prueba, que luego también pasan un proceso de fidelización, porque al final el objetivo es que se incorporen como socios definitivos, ¿no? Y sobre todo, esa captación de socios la estamos haciendo en Gran Canaria, que es donde menos presencia teníamos, porque históricamente Coarco ha tenido más presencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cuáles van a ser entonces los futuros proyectos de la cooperativa? Pues en el ámbito de marketing y comercial tenemos proyectos muy bonitos, muy interesantes. Recientemente Coarco ha cambiado, por ejemplo, el logo y la imagen, una imagen mucho más moderna, mucho más adaptada a los nuevos tiempos. Hemos mejorado mucho, primero nos hemos querido posicionar internamente para mejorar, optimizar todos los servicios que prestamos a nuestros socios y hemos cambiado condiciones y creo que ha sido muy ventajoso. Estamos dando muy buenas posibilidades a los socios que ya tenemos actualmente y para los nuevos asociados, que comentaba Juan Ignacio, con esta figura con la que queremos crecer mucho. Y bueno, por otro lado, tenemos también hacia el exterior un proyecto muy ilusionante que no podemos desvelar todavía, pero que esperemos que dé sus frutos próximamente y que podremos anunciar y que creo que nos vamos a posicionar muy bien en este mercado que tantos retos tenemos que afrontar con esta crisis que tenemos. Ya nos habéis dejado con la intriga del nuevo proyecto. Estupendo, pues muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias.